Yo le voy a dejar cuatro horas, mil horas, todo mi perro Si me voy a dejar de vivir en este globo, te estás mojado, ya no te quiero Si no, volás a su estrella, si no me voy a dejar de volver a volver Si me voy a dejar de vivir en este globo, te vas a dejar de volver Si no, volás a su estrella, si no me voy a dejar de volver Si no, volás a su estrella, si no me voy a dejar de volver Si no, volás a su estrella, si no, volás a su estrella, si no me voy a dejar de volver loco, estás mojado, ya no te quiero. La luz de tu luz y las horas, mil horas, con el dolor. Y para que la luz me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y para que la luz me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y para que la luz me dijiste loco.